0 a 0 el partido con la pelota argentina va llevando al jugador Paredes colocó por bajo el esférico para el sector central de la cancha entregó para Otamendi, Otamendi por bajo, entregó para Depol Depol colocó el centro violento buscando a Di María entra solo, habilitado, tiró gol 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 argentino le dije que entraba solo Di María no falló, le hizo un sombreíto al Guadameta Ederson y decretó los 21 minutos de juego ante una jugada aislada de contragolpes, quedaron paradas la defensa brasileña y Di María le decretó la apertura del score Argentina 1 Brasil 0, Di María autor de un golazo bien por Di María y bien por Scaloni que se animó a ponerlo de titular y demuestra que ha acertado y que error, que equivocación de la última zona por el lateral izquierdo brasileño que no sabe cerrar que no le queda la jugada Di María después con una sutileza genial en peine izquierdo por encima del Guadameta de Brasil sin merecerlo Argentina está ganando 1 a 0 ante el equipo de Brasil el instante sublime del gol final Copa América Di María y Daniel López Moray ataca Brasil, otro centro frontal resta con golpe de cabeza Pesela la marca y la lleva Danilo Danilo colocó la pelota al medio entregó para Riyaj Charlison, colocó la pelota al medio para que venga a buscarla Thiago Silva, va a colocar otro centro tiró por bajo, restó Tamendi la paran por la derecha, la paró Danilo se está terminando el partido tiró, rebotó, la sacó el argentino va de contragolpe Argentina, la pide Messi la va secuando Tagliafico Tagliafico, Tagliafico para Cuña, Cuña para Messi Messi la perdió pero afuera del campo al aubo, al aubo el que va a tomar el conjunto argentino la casa de los congelados variedad de pescados, mariscos, comidas caseras tartas, pizzas, lasañas, lentejas la casa de los congelados 25 de mayo y Olimpia Pinto falta un minuto y bueno, está para liquidarse el partido acá va a venir el aubo el correspondiente al conjunto argentino que la van a llevar por este sector del campo agárralo de acá, turco, agárralo de acá para sacar la pelota repito, falta menos de un minuto para terminar el encuentro seguimos comprometido contigo para que puedas acompañar a la Celeste en todas las Copas América para ver los partidos con mayor calidad y nitidez óptica Tacuarembola que siempre piensa en vos va a sacar la pelota en aubo el marcador izquierdo Acuña, se terminará el partido estamos en la hora falta medio minuto otro aubo el correspondiente Argentina, Argentina va a ser campeón de América Criollos y Averdinangus de Cabaña Aguas Claras 3 de diciembre, remate anual Criollos, Criollos 3 de diciembre Aguas Claras de Solís Echeverría remate anual aubo el correspondiente al equipo albiceleste que va a ser efectivo el marcador izquierdo Acuña se adelantará sobre el sector de la tribuna que sería la Olímpica del Estadio Centenario tomando como ejemplo el Maracaná esta noche en Río de Janeiro el árbitro dijo que de abajo tiro libre correspondiente a Argentina faltan 10 segundos para que termine el partido y ahora Messi Messi la perdió se la roban los brasileños le colocan la pelota a Casemiro cuando el árbitro indica que terminó el partido terminó Argentina, campeón de América terminó el partido terminó el partido exactamente a los 5 minutos de descuento con gol Didi María señoras y señores oyentes Argentina logró el objetivo y Messi logró su Copa América la que vino a buscar a Brasil Argentina es campeón en el Maracaná con ese gol Didi María a los 21 minutos de juego del primer tiempo y con un depol para mí brillante, estupendo, excepcional el número 7 argentino Argentina logra la Copa América después de 28 años en el estadio Maracaná Argentina 1 Brasil 0 y Messi se lleva a la Copa América histórico en varios sentidos histórico porque es 28 años después que le toca levantar de nuevo una Copa con toda la presión que conlleva de la prensa de la idiosincrasia argentina la enormidad de generaciones de futbolistas que han intentado y no han podido histórico porque han tenido el mejor de los últimos años de los últimos 25, 30 años que se llama Lionel Messi el mejor jugador del mundo y que no se le daba y que tanto insistió que finalmente sus compañeros al final ahora cuando Pita o Tojic van a encontrarse con él que estaba ya entregado pero entregado bien entregado con ganas de levantar la Copa arrodillado en el campo de juego hoy una noche inolvidable para Argentina porque esto es histórico además porque le gana Brasil y además porque lo hace en el mítico Maracaná yo a Neymar la angustia, la congoja de los brasileños es absolutamente entendible tenían las mismas pretensiones que Argentina tenían también los méritos porque hicieron una buena Copa América y por algo llegaron a la final pero dice el dicho que en la cancha se ven los pingos y hoy Argentina hizo un buen partido en varios sentidos pero fundamentalmente en la entrega una actitud descoyante había hambre en cada uno de los argentinos comparto contigo hay figuras descoyantes de este equipo de Scaloni entre ellos de Paul creo que es el principal corrió todo jugó todo fue al ataque marcó jugó a la mitad de la cancha se soltó la ofensiva en el segundo tiempo bien Di María bien Scaloni repito porque apostó a Di María bien jugadores como Acuña que después fue cambiado pero hizo un gran primer tiempo Argentina finalmente se saca la mufa de arriba 28 años después levanta la Copa América y no es poca cosa además Baisa si es histórico porque alcanza Uruguay en la decimoquinta Copa América ambos ahora son digamos los reyes de América